Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hace tiempo que no tenemos noticias de Assassin's Creed Valhalla, pero ya ha salido amigos el tráiler de la historia, así que vamos a ver qué tal está y qué nos va a ofrecer pues este videojuego que realmente tengo muchas muchas ganas de jugarlo, me emociona cómo pues esto se va a transferir a la nueva generación y pues ya ver esos aspectos más que pues en algún momento seguro antes del lanzamiento no los van a mostrar. Pero bueno, vamos con el tema, vamos a ver pues el tráiler de historia de Assassin's Creed Valhalla, ¿ok? Pues ya está empezando amigos. Oh, se parece a Cassandra. Ok. Me gustan los relámpagos, se ve fantástico. Wow, se ve muy bien. Esto debe ser motor del videojuego porque no son cinemáticas CGI. Sí, es un tráiler hecho con pues imágenes del juego, podría ser. Wow. Wow. These lands bring our people home. I will do whatever it takes to make England our home. The Saxons hunger for North Blood. Oh. Let's give them a taste, brothers. Wow, se ve fenomenal. These conquests have given you a home, but there is more to this land, Eivor. A darkness unseen, an unknowable threat. One bound to England's destiny. And to yours. Wow. Ok. Muy bien, muy bien amigos, muy bien. Me gustó bastante pues esta introducción al modo de historia, trial y de historia de Assassin's Creed Valhalla. Como que tengo nuevamente esa emoción sobre el Assassin's Creed, pues es cierto que pues esos últimos dos siendo el Odyssey y el otro que nos viene de la mente cuál era el Origins. Perdón. Si esos dos más o menos como que han colocado un pie por delante en cuanto a las mecánicas, volvieron más RPG y pues no era tan repetitivo. Ni monótono, es cierto que Assassin's Creed pues Origins pues comenzó con buen pie, pues esa nueva era podría decirse, pero el Assassin's Creed Odyssey como que te hacía sudar bastante para poder completar. Como que tenías que ampliar mucho el mapa y era muy grande ir y volver y volver. A ver, eso me ha cansado pues en cierta manera. Esperemos que este no sea así. Se ha dicho que pues es un poco más pequeño, no es tan grande el mapa, pero es más interesante que los demás. De todas maneras, vamos a estar atentos a lo que venga pues con Assassin's Creed Valhalla, que realmente me emociona bastante, amigos. De todas maneras, amigos, quiero saber tu opinión, que me vean tus comentarios. ¿Qué tal te parece? ¿Estás emocionado con Assassin's Creed? ¿Hace cuánto tiempo que no jugabas un Assassin's Creed? Dejan los comentarios si no están suscritos al canal, amigos. Les recuerdo pues que se suscriban para más y nos vemos en un siguiente vídeo. Chau, chau.